Muy buenas chavales, yo soy Gunnar Play y hoy os traigo un vídeo de un videojuego llamado Hells of Torment y la verdad que me estoy aficionando a este tipo de juegos que no tienen un género específico tampoco es un shoot'em up, ni un roguelike, ni nada de esto o sea, es un juego que, por lo que he estado viendo, lo suelen llamar el género Bullet Heavon, Bullet Hell o como quiera, cada uno lo llama como quiera estilo Vampire Survivor que seguramente os suena porque se hizo súper famoso y es súper adictivo el puñetero videojuego tienes un personaje y tienes que sobrevivir el máximo tiempo posible hasta que te cargas al box vas desbloqueando personajes, vas desbloqueando escenarios, vas desbloqueando zonas y es un auténtico vicio chicos, o sea, el otro día tenía ganas de jugar algo así rapidito y lo estuve probando y la verdad que es un vicio, un vicio total así que voy a hacer una sección, no sé cómo la llamaré aún, no lo tengo pensado, tengo que dar una vuelta al nombre pero voy a hacer una sección de este tipo de juegos que son súper baratitos la verdad que pesan muy poco, que se pueden mover en casi todos los ordenadores y yo creo que os va a molar, vamos, a mí me mola y me hace pasar un rato bastante, bastante entretenido así que crearemos una sección dentro del canal en la que iremos subiendo este tipo de videojuegos y nada chicos, pues no me voy a enrollar nada más y vamos a dar paso y os presento el jueguetito muy bien chicos, pues bueno lo primero que tenemos que hacer es seleccionar al personaje yo ya desbloqueé el arquero, empezamos con el swordman, el espadachín y yo ya desbloqueé el arquero os presento un poco lo que es la interfaz, esto es dinero que vas gastando en las runs y como todo este tipo de juegos, pues tienes unas habilidades pasivas, unos beneficios pasivos que nos puedes ir comprando con oro, bueno como veis pues el proyectil, el ataque, la velocidad de ataque la defensa, la regeneración de salud, capacidad de salud, movimiento, cositas típicas de este juego y jugando el otro día pues desbloqueé este personaje que lo que hace y nos permite que esto no lo tienen todos los juegos de este estilo por lo que he estado viendo, es que te puedes, tiene un toque RPG en el cual te puedes equipar cositas, vale, entonces esto es lo que tengo equipado este es el equipamiento que en principio te dan, porque rescaté a este señor y tenía todo esto para podérmelo equipar y aparte dentro de las runs, pues puedes almacenar objetos que te den los bosses y demás y si te mola, pues puedes, creo que es un objeto únicamente por run, el que puedes almacenar o tirar al pozo este y, o sea, cada escenario tiene un pozo en el que puedes tirar el equipamiento que quieras y este señor pues lo recoge y luego encima te cobra, después de que tú te hayas pegado la paliza y has matado al boss, hayas conseguido el equipamiento, lo tiras a un pozo, este señor lo recoge y encima hace negocio de tu sufrimiento, pero bueno, no pasa nada, o sea, 8.000 de oro por este collar o esta corona o lo que narices sea que tire el otro día jugando, lo puedes comprar, barato, barato con lo que cuesta conseguir oro, que ya lo veréis, pues es barato ¿Qué más tenemos? El juego en sí consiste en ir desbloqueando una serie de logros y con los logros, pues vas desbloqueando más personajes, más escenarios, etc. Entonces en el capítulo 1 tenemos todo esto, esto ya lo he desbloqueado, todas estas acciones ya lo he desbloqueado mata a 5.000 enemigos, sobrevive... 26... ¿Solo 26 minutos? No, yo esto no lo he conseguido No lo estoy traduciendo bien, bueno, lo que sea Subiría hasta que solo queden 14 minutos Bueno, hasta que solo queden, claro, 26 minutos O sea, esta es fácil, esta te la dan desde primeras porque creo que es el tope Este es derrotar de Inkshiftain No sé, será uno de los boss Y... ¿Qué es lo que te dan de ser completado en una run? Inkshiftain, desbloquea Inkshiftain, spin and turno, ¿sabes lo que significa? Focus piercing, esto será que desbloqueas tipos de beneficios o de habilidades Este es de a 2.000 de oro Vale ¿Vale? Esto lo tengo Bueno, se va a cambiar mucho A ver cuál es la primera Esta era la primera, ¿no? La que estábamos viendo Capítulo 2 Vamos a ver qué desbloqueamos 2.000 de oro 1.000 de oro Ahora termina Esto desbloquear es terminador Tenemos que matar 1.000 enemigos En una visita Solo en una visita De Embergrounds Esto te da un ítem Embergrounds Starting Ability Esto te da una Te desbloquea una habilidad A ver, y esto que te da Papá Manda ecológica Mira esto te desbloquea La bendición de fuerza Carácter 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 Con el Swordsman Y qué hay que hacer Adquiere el Beneficio de fuerza 4 en una run O sea, sería interesante Que lo desbloqueáramos Que yo creo que es lo que vamos a hacer En esta No es Swordsman Es un nivel 60 Es complicado Y estos serán los del arquero O sea, tienes unos objetivos Por personaje Y unos objetivos O logros Por escenario Yo creo De un ítem Ítem De oro Transficción Te pone Hit enemies 1.000 veces En una run Milestones Esto no se lo es Ahora, tenemos 3 minutos Para esto Son más generales Veis Pide en tela 50 élites Vale Yo creo que vamos a probar Hacer este El del Swordsman Este que está Yo creo que está guay Poder Conseguir La habilidad de fuerza O La bendición de fuerza Así que vamos Vamos a seleccionar Alex Worsman Este Swordsman Como coño sea Aquí creo que podemos ver No El inventario Del personaje Y Que le vamos a poner Defensa Y bloqueo 1% Yo creo que prefiero bloqueo Defensa y bloqueo Que ataque Uff Velocidad de ataque Vamos a poner velocidad de ataque Listo Vamos a probar Con el coleguita A ver que tal Y tenemos que coger Fuerza 4 al menos Entonces ahora nos vamos aquí Y seleccionamos El escenario Que como jugar O sea Por ahora tengo solo Estos dos desbloqueados Vamos a jugar a este Que es el primero Más sencillito Y Vamos a ver que tal Vamos a ver si lo conseguimos Está chunguita O sea Es juego que tienes que ir avanzando Hacer runs 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 Hasta que vas Consiguiendo todo Pero bueno Vamos a ver Este tiene el auto Apuntado Yo también puedo Apuntar Pero con el ratón El otro día jugué con el mando Y guay con el ratón No he jugado O sea que Voy a probarlo Con vosotros Velocidad Ataque Este lo activo Vale Si mantienes el botón Pulsado del ratón Pues vas atacando Que elegimos Que elegimos Parry Yo creo que esto Aumentar el cono Y lo que veis En el mapa Te van Marcando Esto es Una habilidad Que tenemos que ir rápido Por ella Cuanto antes mejor Activar la automática El trabajo Es ir esquivando A los coleguitas Y Y aguantar Todo lo que podamos Que me voy No mira la run Para que llegue el boss Es media hora Con 30 minutos Pensaba que eran 25 Fuimos de nivel Un 10% Más de daño A ver si llegamos De buen daño crítico De ese personaje Pero Me moló Bastante más el arquero Luego hacemos una run Para que lo veáis Con el arquero La verdad que el arquero Mola muchísimo Esto que hace Vale Vale Yo creo que No está mal del todo Que lo usemos Por esto quiere decir Que el ataque a melee Va a llegar más Tiene más rango En ataques a distancia A lo mejor no es tan importante Pero a la melee A lo mejor sí Estos son los por culeros Se mueven De un random Que te cagas Y dan mucho por culo Vale Y esto es lo que os decía Esto Son las habilidades Estas habilidades También las puedes ir subiendo Y puedes poner Creo que son un máximo De 6 Esta me mola Un huevo Así que voy a utilizarla Bastante chula Y ahora ya Pues A coger experiencia A subir de nivel 10% de rango Y crítica Vale Con crítico Vamos a hacer crítico Arquero lo máximo Que he durado Son Unos 15 minutos Así Ya veréis Que luego se empieza a poner Complicado Los bosses Hay que darles O sea Estos son bosses Que sueltan también objetos Así que hay que Intentar Enfocarse en ellos Y priorizarlos Porque te dan más habilidades Más crítico Darme en paz Venga, venga Muere, 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 muere Ah, cabrón Lo que me lo iba a comer Venga, muérete Y me ha dado otra habilidad Y Phantom Needles Me gusta bastante A que este no tiene ataques A distancia Está guay Esto está guay Como me gustan estos putos bichos No he visto aún No he visto aún Es la habilidad esa de fuerza Que te decía Que tengo que conseguir Para desbloquear Un poquito De velocidad de movimiento A ver Que stats tiene Si le dais el escape Al escape Podéis ver las stats La salud El daño 114 Attack speed 5 segundos En un bonificador De experiencia Y line strike es que prefiero la velocidad pero es que no sé porque siempre sale casi siempre sale esto el rango vamos a aumentar el rango de recogida de diamantitos o de experiencia y no te puedes estar quieto este juego otro nivel y velocidad de aquí está en estos cabrones es intentar hacer círculos amplios para irles pastoreando aquí fuerza 2 vale ahora me saldrá el primer boss otro nivel para que llevas el cono los cabrones como que huyen eh, eh los other case 5% de probabilidad de crítico venga el juego de este juego que no todo lo tiene es que hay cosas que puedas interactuar con el en el mapa o sea hay cofres, hogueras que hacen daño, etcétera, etcétera, está bastante guay bueno a rango ahí está el primer boss para debas los bosses luego tienen un estrada tienen un patrón o tienen unos movimientos específicos que bueno te lo vas conociendo y lo puedes ir controlando ¿eh? eh, nada de tiempo para afuera, afuera, dejarme hay que hacer foco en él para intentar matarlo cuanto antes y el boss te puede dar o un objeto o una habilidad realmente yo los bosses que me he cargado dan objetos los objetos si te molan pues lo puedes llevar al al pozo ese que os decía uy, casi y quedártelo eh, 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 que la lío van a correr al lado sin darme cuenta multihit no, pero esto es para proyectiles más crítico vale, y aquí ya nos da el objetito a ver qué objetito este es el que tenemos este también lo tenemos el daño crítico un 40% este está guay habría que intentar llegar al pozo para quedárnoslo no está mal, eh 40% el crítico ya deberíamos de romper cajitas y demás para intentar recuperar salud estoy acostumbrado yo a jugarlo con el ratón y es lo que me está costando el otro día lo puedo con el mando creo que es verdad que con el mando pierdes sensibilidad a la hora de apuntar y demás pero si te apañas con el auto apuntado pues ni tan mal pero es que prefiero así vamos a intentar llegar al pozo más daño ah, y eso vemos que habéis visto pues es un autoloog de esos que recoges todo lo que estaba tirado por el suelo hasta que lo cojiste damage hay que subirlo hasta el nivel 5 creo esto voy a coger uno aunque sea es que no me sale el de velocidad no sé por qué van a cambiar luego hay objetivos que te dan como esta bonificación que puedes andar más rápido y creo que tienes un escudo y no te hacen daño cuando empieza pasa el tiempo empieza a poner complicado de pelotas ahora llevamos 10 minutos de run estos cabrones que lanzan cosas son unos hijos de puta voy a regárselos prontito otro nivel mira velocidad este está guapo también paz otros monjes vamos a ver si vamos llegando al pozo con los proyectiles de los huevos velocidad de ataque la velocidad de ataque está guay porque te da velocidad de ataque en todos los ataques en las especiales en el principal en todo entonces está guay importante subirlo es como un jueguecito que tienes que ir matando tengo que marchar 86 enemigos dentro de los círculos ahora no sé para qué sirve la mierda ya salen estos que son más coñazo que los anteriores porque estos se dividen como tiene un movimiento tan aleatorio da por culo que flipas voz o mini voz cargársele para que nos dé otra habilidad cuanto antes y deberíamos de ir a por la mano esa para hacer el autoloot también me estoy yendo al revés bloqueo defensa un poquito de defensa que tiene como dos los estados ahora ya tirado el escudo y el más rápido pero es mucho más débil y otra habilidad que no sé cuál coger yo creo que acoge este de los orbes me cuesta matarles más más ahora el cubo está para allá el pozo aunque pierda eso de crítico pero está guay yo ahora cojo dejo aquí el anillo lo pierdo en esta run pero ya lo puedo comprar y solo puedo hacer uno por run voy a perder 40 de crítico pero me merece la pena poderlo tener disponible para comprar vamos a ver si llegamos a la mano como me joden estos cabrones ya van a empezar a venir unos bichos muy cabrones ya lo veréis es igual esto no sé si es bueno yo creo que el otro es para para el arquero acoger rango no van a ir mal los cabrones ahora se ponía se empieza a complicar se empieza a complicar la historia vamos a ver si puedo llegar a la a la autolute ese ya se va a empezar a complicar la velocidad estos slimes verdes son muy cabrones porque dejan un char con el suelo que también te hace daño déjenme en paz déjenme en paz un ratico velocidad de ataque coño no estaba golpeando pensaba que sí decía yo que raro tiene que estar a puntito de salir el siguiente voz ahí está hay que dar otra vuelta hay que dar otra vuelta cabrón para otro nivel más velocidad en el rayo ahí está el boss viene de puta madre conseguir esto y a ver que conseguimos área crítico esto va a estar complicado va a estar complicado no me los cargo ya de un tiro joder no voy a poder conseguir el de fuerza vale crítico que me da precio de ataque también son muy cabrones muy rápidos baja la vida que flipas empieza a complicar venga 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 que cae vanguard 4 joder la velocidad la velocidad va a haber ya justo a ver si hay cocción vale la zanahoria que te da 5 video no está mal y otro objetito te da crítico más 10 de ataque básico eh 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 segundo boss ahora hay que aguantar a ver si podemos llegar a subir eso de nivel ah no lo he visto cabrón otro que me como joder un poco tontito un les necesito pociones o salud y hay barriles a ver algo me da bien que bien los cabrones ahora encima con escudos cabrón poción o algo de salud cabrones los magos esos como tengo que acercar tanto me atizan fácil las cazas la puñetera locura no puedes quitar un segundo o sea tienes que tener más en tensión todo el rato creo que con esto lo que hicimos creo que era el 4 creo que era el 4 el fuerza 4 creo que sí que hemos hecho el logro me gustaría algo de curación una postiva algo de o ¡Gracias! Va a empezar a salir los otros colegis en breve Eso ya se quedan más por culo ¡Ahí están! ¡Venga, otro nivelito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, salme en paz! Hostia, ese Un boss mago Es complicado Pero encima no se me va a acercar Lo malo de ir a Mele Bien, me he aguantado Y si llegas hasta que se termine el tiempo Pues aparece el boss Bueno, bueno, bueno Haciendo nada mal Eh... Hay arco no Hay arco no, no viene nada mal ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Joder, una manita de esas de autolud o de recogida Automáticamente como coño Quierais llamarlo No venía ni tan mal Estoy jodidísimo, estoy jodidísimo ¡Oh, me he quedado atascado! Y ahora es que el cabrón este Al ser A rango y yo Mele Me está dando para el pelo ¡Oh, está muerto! ¡Ay! ¡Pas! Ah, malditos cabrones Estoy jodido 29 vida Estoy jodido Pero bueno Aguanta mucho, ¿eh? No está mal Pues bueno Hombre, no está nada mal Mira, estas son las Que hemos desbloqueado Esqueletón Lord Necromancer Strong Arms Blessing Strength O sea, nos da la bendición de fuerza Y Critter Rising Cold Gets Mi puta idea ¿Qué significa? Así que Bueno No ha estado mal Hemos conseguido el objetivo que queríamos Que era conseguir esa bendición Y dinerito Bueno, ya veis que el conseguir el dinero No es tan fácil Vale Vamos a ver Bendiciones Ahora tenemos que tener La de fuerza En algún lado Kid damage Voy a darle caña al damage Porque quiero ver Cuánto cuesta El objeto S 2500 de oro Voy a pillar Este está guapo Por eso cuesta tanto O sea, cuanto más guapos están Más dinero vale 20% Y me voy a guardar ese dinerito Vale Y ahora Y ahora para que veáis el arquero Vamos a probarlo A ver que me queda por desbloquear Del arquero Para desbloquear al otro Nuestro personaje ¿Cuál era? No ¿Dónde estaba? Desbloquea al clérigo De fin de leech O sea, este te tienes que Creo que pasar al boss Este es el exterminador Y que te dice Mata mil enemigos En una visita A Ember Grounds Y Ember Grounds Creo que es el segundo ¿Eh? ¿Eh? Hunting Caverns Ember Grounds Este se pone Se pone Chunguito ¿Eh? Estos son bastante más duros Los bichos Pero vamos Vamos a probar Tenemos que matar Mil enemigos Como objetivo Vamos a ver si lo conseguimos Vale Lo primero Como en el otro Vamos Y como veis Además El arquero Tiene muchísimo menos vida Vamos Hay que ir a por el Le voy a poner el auto click Yo creo Mientras vamos andando Pues que llegar a La habilidad esa Cuanto antes Velocidad de ataque Ah hijo de puta Eso es lo que pasa Es que ya más el arquero Tiene solo 300 Tiene 4 Bueno Tiene 441 Porque lo he subido Pero de base Tiene 350 de vida Tiene unos ciento y pico Menos que el La melee Fuerza Otro nivelito Vale Otro nivelito Un crítico A ver Que stats Tiene De base Crítico 100 120 Ahora Velocidad De muy Bueno Estos Si tengo A dos metros De recogida De movimientos Es con 3 O con 4 9 metros De rango Vale Aquí está Y nos vamos corriendo Por la otra Que está en el otro lado Ahí está Desde que se empieza a poner Más chulo Va a empezar a salir De babosas En breve Ah bueno Babosas No Este es otro mapa Claro Son otros bichos Metabolismo Vitalidad Para defensa Nuevos Yo creo que no Deberíamos De cargarlo Primero Aquí se te empiezan A acumular Los bosses Y flipas Eh Cabrones Eh Se lleva La uva Uva Este bicho No me había dado cuenta Lo había visto Voy a subir A un nivelito Velocidad De ataque Bien Bien Que bien Me viene esto Es crítico Proyectiles Aquí ya está Perfecto Vamos a intentar Llegar a por él Line en strike Me encanta El rayito Daño Vamos a ver Si llegamos A la otra habilidad Van a cambiar Cuando empiezan A aparecer Menos así Es que van a venir Otros nuevos En breve Efectivamente Las putas Vamos al de mierda Los slime Estos Aleatorios Eh Oh Puta Puta Se ven fatal Eh Voy a poner el automático Así me muevo mejor Eh Ya Más a luz Un auténtico Un auténtico vicio Chavales Un auténtico vicio Un auténtico vicio Pero el otro día Cuando estuve jugando Empecé a eso De las Cuatro de la tarde O algo así Cuando me quise dar cuenta A las nueve Digo Madre mía Me pasó la vida aquí Eh Que absorbe la vida Este juego Este ha tope curado Un auténtico vicio Un auténtico vicio De la velocidad de movimiento Yo creo que está muy bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cabrón Me ha dado Vale Y ahora vamos a intentar Ir a por El guante ese De recogida De cristalitos Vamos a ir subiendo A algún nivel Ahí tengo subido El área de recogida Y aún así voy cogiendo Bastantes cristalitos Es que no sirve para nada Pues sirve La velocidad de movimiento Para empezar a venir Bichos más feos Joder Esto ya me van a gustar más Más lentos Pero me va a costar Cabrón Este no lo había visto Este boss No había llegado a él Cierda Dame Encierres Cabrón Tengo que llevar al guante He logrado algo Las mil muertes El que quería conseguir Hemos logrado Chavales Puta madre ¿Qué es poti? Bien Qué bien Vino la poti ¿Dónde vas? Lo de fruta Es que me bloqueo Porque os digo Además en escenarios Interactivos Ya O de puta A ver Uff Este es buenísimo Me encantaría poder llegar al Al pozo Y entregarlo Hay que intentarlo Aguantecitos Y vámonos para el pozo Ataque Fuerza Crítico A ver A ver Fuerza Ataque Este Eh Trovos Que voz Pinta feo Eh Puta voz Asqueroso Me quemó ¿Qué se posiciona ¿Qué se posiciona No Pinta feo puta 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 las piedras venga así llegamos la luz o algo cabrón ha regenerado algo eso más tochos la puta me están encerrando ulti hit y ahora habrá que saliera va a estar jodido va a estar jodido o no, lo siguiente va a estar jodidísimo con el automático me voy a centrar en esquivar en por culo al boss está ahí el pozo hemos llegado me gusta mucho me gusta mucho esta corona aguantar lo que aguantemos hemos conseguido esa misión nos hemos llevado la corona esa que está guay y ya pues lo que aguantemos piercing guay este está guay también perforante no quiere decir que perforas a más de un enemigo a la vez está bien eh, putas calaveras venga, 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 venga venga complica, se complica, se complica a la vuelta caralbos está por otro lado pipi 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 estamos aguantando 12 minutos llegamos esta, como veis es bastante más complicada esta run me voy a jugar para que me dé un poquito de vida ah, ahora está el boss ahí daño el arma principal los slimes lo que aguantan ya lo que tanquean a ver si puedo deshacerme del boss ahora que los slimes son un poquito más lentos vale, parece que ya me he desecho de él así puedo llegar ahora más daño por culo dan joder la mierda vale habilidad shurikens voladores crítico yo se he cruzado sin darme cuenta yo se he cruzado sin darme cuenta velocidad velocidad aquí estaría mal buscar algún auto loot de esos sin darme ¡Suscríbete! Otro voz He apuntado dos voces allí en un momentito ¡Ay! Si tomas daño Vea, voy a decir eso He apuntado dos voces Vale, uno menos A ver cómo coño llego Vale Eh, me he quedado quito Darme cuenta Vale, este ¡Uh, poti! Muy rica Para que cada vez que le doy Eh... Hacen más Se dividen A ver si me dejan llegar a esa Asebles Vale Right Guay No está dando nada mal, eh Y... Venga, movimiento Esto es lo mejor, yo creo Y 40 de salud base Venga Venga mal Saque Las cabezas de los cojones Sito Moria Otro luz Dios La manita de esas Mira mal Otro jefe Oh, mierda Oh Hablan Quítico Ya un momento Que ya yo creo Que vas andando ya Por puto instinto Y dices Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Que sé Porque es que hay veces Que me paro a pensar Digo ¿Cómo cojones? Los estoy esquivando O sea No lo entiendo No lo entiendo ¡Ah! ¡Qué verdad! Bueno Qué hostión me ha dado ahí el cabrón Esta ha sido buena Que ataque es jodido Venga, 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 venga Venga, venga tres logros, así que guay hemos desbloqueado otro carácter que es el exterminador la deama diabólica y me han dado mil de orito por conseguir uno, vale vale, pues ni tan mal ni tan mal, la verdad que bastante guay y aquí tenemos al nuevo personaje el señor exterminador habrá que probarlo pero yo creo que vamos a ver cuánto nos cuesta la coronita esa esto está guay, o sea, esto ya lo puedo equipar 7000 de oro, pues tampoco he estado 1% de ataque, velocidad de ataque a 5 segundos por cada enemigo muerto con un máximo de un 50% de velocidad de ataque o sea, muy guapa muy guapa, yo creo que nos va a venir de perlas, así que nada chicos ya en el siguiente episodio probaremos al exterminador decidme qué os está pareciendo este juego, a mí me parece un vicio infernal este tipo de juegos estoy enganchadísimo y nada, si conocéis juegos como este estilo Pimpers of Barber queráis que los traiga al canal y queréis que los pruebe o que os guste pues me lo decís me lo ponéis en los comentarios y probamos el jueguecito ya os digo, son juegos bastante baratitos son juegos bastante pues eso que ocupan poco lo podéis jugar en PCs que no sean de la NASA y la verdad que está guay así que nada chicos como siempre os digo si os gusta mi contenido darle al like suscribiros y activar la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo episodio un abrazo ser buenos y nos vemos chao Chau Chau